Esta Navidad, como todas, está enfocada a los más pequeños de la casa, que son los que disfrutan de la Navidad y los que realmente viven la ilusión y la magia de estos días tan especiales para ellos. Desde el Ayuntamiento hemos elaborado una intensa programación dedicada a ello, como no puede ser de otra manera. Y podrán visitar estos niños la casita de Papa Noel, que la hemos instalado en la Casa Amarilla, en este caso en la parte trasera, que es en la biblioteca municipal, donde Papa Noel le hará entrega de un pequeño detalle y podrá charlar y podrán los niños entregar su carta a Papa Noel. También podrán ver o disfrutar de la iluminación danideña, que este año es realmente bonita, especialmente bonita, y a ellos, a todos los niños, pues les trae esa magia, esa magia, les transmite esa magia. El sábado 11 de diciembre, a las 11 de la mañana, taller infantil Árboles de Navidad y a las 12 y media, taller infantil de portarretratos de Navidad. Estas dos actividades serán en la Plaza de Abastos. Sábado 18 de diciembre, a las 11 de la mañana, taller infantil Bola de Nieve. A las 12 y media, taller Rodolfo el Reno. Y a las 5 y media de la tarde, guiñol infantil. Todo en la Plaza de la Constitución, en el Mercadillo Navideño. Domingo 19 de diciembre, a las 12, taller infantil Farolillo Navideño. A las 12 y media, actuación de villancicos del Grupo Músicos de Sonata y la Cuadrilla de la Costera. A las 5 y media tendremos otro guiñol infantil. Y estas actividades también serán en la Plaza de la Constitución, en el Mercadillo Navideño. El jueves 23 de diciembre, a las 5 y media, guiñol infantil. El viernes 24 de diciembre, a las 11 de la mañana, guiñol infantil. Y a las 2 y media, taller infantil Galletas de Jengibre en la Plaza de Abastos. También llegarán nuestros pages reales al municipio de Alhama. Y se ubicarán en la Plaza de las Américas, en la Plaza de la Constitución y en la Plaza de Abastos. Estarán los días 2, 3 y 4 de enero de 2022, para que podáis hacerle llegar vuestras cartas a los reyes magos, echándolas, depositándolas en el buzón. También los pages os harán entrega de un pequeño detalle a todos los niños que acudáis. El martes 4 de enero, a partir de las 6 de la tarde, tenemos el Teatro Infantil Pinocho, en la Casa de la Cultura, para niños a partir de 4 años. Y la entrada será de 3 euros, que se podrán retirar en el Museo Arqueológico de los Baños o también en taquilla. El tren de Navidad comenzará el 18 de diciembre y estará hasta el día 6 de enero. Este año, el tren de Navidad contará con un vagón especial para personas con movilidad reducida, para que sea un trenecito más inclusivo y todo el mundo pueda disfrutar en igualdad de condiciones. Todos los horarios, el horario del trenecito, pues lo podréis consultar en la web municipal. Esperemos que disfrutéis de todas las actividades con la responsabilidad que lo habéis hecho de aquí atrás y desearos una feliz Navidad y que lo paséis todo lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!